El día de hoy te voy a enseñar a hacer este delicioso strudel de fresa. Lo primero que vamos a hacer es acremar el queso crema con un poco de azúcar, harina y la ralladura de un limón. De ahí me voy con las fresas. Las voy a cortar en pedazos pequeños y las voy a macerar con azúcar, un toque de whisky y el jugo de un limón. Voy a cortar mi hojaldre en dos. Hecho un poco de harina y lo extiendo. Le voy a extender el queso crema, agrego las fresas y cubro con otra capa de hojaldre. Lo sello bien y ya por último le voy a dar nada más una peinadita. Y esto lo voy a llevar ya barnizado a un horno a 180 grados durante media hora. Así es como queda este strudel. ¡Uf! ¡Qué delicia! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!